Ahí tenés un tema, ahí tenés un temita de conversación con los mensajes que se mandan con tus amigas. Puede ser, Pablo, ¿me plantaste en el altar? Digo, ya que se ríen, que son cuatro, vos y las otras cuatro pelotudas que se ríen de todo el mundo, ¿qué es un deporte, reírse de la gente? No. ¿Qué eso hacen? Ahí tenés un tema, ríanse de Cintia, que está hecha mierda. Sí, vos la dejaste plantar en el altar. Vos decidiste no casarte con ella. Entonces, ¿por qué no te das una ducha y te calmás, o te vas y te pedás una caminata, refrescás la mente y ves bien qué es lo que te pasa? ¿Por qué no te pedás una ducha vos y te ahogás de paso? ¿Qué querés que me ahogue? ¿Qué? ¿No me conocés? ¿No me podés hablar con respeto? Sí, me equivoqué. Qué bien. Sí, tomé la decisión más importante de mi vida sin consultarte. Pero ya lo hice y ya te pedí perdón. ¿Qué querés que haga? Porque yo a este bebé lo voy a tener. El problema es con vos, no con el bebé. El problema es conmigo porque soy la madre de tu hijo. No, 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 ¿sabés que sos para mí vos? Vos para mí sos un envase. Es un envase y adentro hay un bebé que es mi hijo que lo amo. Laura, Pablo, ¿me copian? Están cortados todos los caminos. Me van a tener que esperar ahí. Voy a llegar a la mañana cuando despejen todo este quilombo. Chau, chicos. Chau.